El Hotel Oro Verde de Cuenca durante este mes ofrece comida mexicana. Una cocina considerada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Quién puede negar que es una de las mejores del mundo? Vea. Durante el mes de junio el Hotel Oro Verde está desarrollando el Festival Gastronómico Mexicano. Con un completo buffet que ofrece los platos más emblemáticos de esta cocina, considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. La gran particularidad es que es Patrimonio Captural de la Humanidad, a partir de noviembre del 2010 por la UNESCO. Esto es por infinidad de factores, pero el eje central es el maíz, frijol y chile, que viene desde un sistema de policultivo. Estos se siembran juntos, junto con la calabaza, y un sinnúmero de especies, desde los insectos, los famosos chapulines y todo esto, que en esta ocasión no hay, para que no se asusten, pero ese es el eje central. Con el apoyo de la Embajada de México en Ecuador, el chef Gerardo Vázquez Lugo asesoró sobre la preparación de esta comida con tradición y carácter. Se ha mantenido imbatible este eje central y a lo mejor incluso se ha enriquecido, atrayendo nuevas especies, tanto animales como vegetales, técnicas, métodos de cocción, tradiciones culturales que se han fusionado, la herencia católica, que fue determinante también, todos estos postres y platos de conventos de monjas que llegaron a nuestras tierras y se adaptaron y se fusionaron con los ingredientes, sabores y técnicas y tradiciones locales. El chef del Hotel Oro Verde, César Jiménez, hace la invitación para disfrutar de esta deliciosa oferta gastronómica los jueves, viernes y sábados por la noche y los domingos al mediodía. Vamos a tener almuerzo y cenas a la carta todos los días, por lo menos de lunes a miércoles tenemos festival, el menú a la carta, almuerzo, cenas. A partir del jueves tenemos almuerzo a la carta y cena a bufet, igual viernes, sábado, el domingo tenemos el bufet a las 12 al mediodía. La oportunidad para disfrutar de la gastronomía que sintetiza toda la riqueza cultural de un país lleno de historia, color, tradición y sobre todo sabor.